Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este nuevo chavales a Call of Duty Modern Warfare, otro video guía, otro video de consejos, de ayuda para que mejoréis siempre en Call of Duty, ya sabéis que este canal está dedicado casi sin porting a Call of Duty, llevo jugando a Call of Duty muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y bueno este aquí para comprobar y hacer posible que mejoréis por último, tenéis muchos más videos en el canal de cómo mejorar, que es mucho porque antes de empezar con el video muchos de vosotros me preguntáis, ¿cómo podemos mejorar en Call of Duty? Con que me veáis mis partidas chicos, las partidas normales que subo las podéis ver y así sabéis por dónde me muevo, cómo me muevo, qué armas uso, cómo las uso, ¿vale? Es simplemente ver mis partidas y muchas veces cuando hago videos, ¿vale? Siempre hablo sobre ese arma un poquito, hablo, si tiene buen retroceso, tiene mal retroceso, etcétera, etcétera, etcétera chicos, así que ya sabéis, ver mis videos que aprenderéis a jugar a Call of Duty, llevo jugando a Call of Duty mucho tiempo, muchas horas y sé de lo que me hablo. Así que bueno chavales, en el caso de hoy, en el video de hoy, estaréis viendo el artículo que supongo, como siempre digo, que cuáles son las mejores armas para jugar a extremo. Muchas personas juegan a extremo, he de decirlo, hay muchos jugadores que juegan a extremo porque le siente como más realista el juego y en este caso más porque Modern Warfare ya sabéis que es un poco más realista a cambio de los anteriores, ¿vale? Así que bueno, pues yo no tenía otra cosa que hacer que digo, bueno, pues voy a usar, voy a coger, voy a probar todas las armas que hay en este juego, ¿vale? Y a ver qué armas son las mejores para jugar a extremo. Ya de por sí, por si usted quiere sacar tirón lejano, como en el anterior video que por si no lo has visto, lo tiene por aquí arriba, que lo supongo que vamos a continuar por aquí o por aquí, sobre cómo conseguir tirón lejano fácilmente, ¿vale? Jugando a extremo, obviamente. Y luego también, bueno, pues aparte de eso, a lo mejor pienso, digo, a lo mejor esta gente quiere sacar también buenas partidas a extremo, que también puede ser, no te digo yo lo contrario. Digo, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es un top, por así decirlo, pero no hemos puesto de top, sino simplemente cuáles son las mejores armas chavales para jugar modo extremo en cada último de Warfare. Así que bueno, primeramente, como ya sabéis, le he puesto un poquito por orden, básicamente no es por el orden de cómo las he usado yo, ¿vale? Y bueno, chavales, empezamos todos, es decir que todos son fusiles de asalto porque los subfusiles, por ejemplo, no matan de un tiro, es decirlo, cuesta un poquito más, tienes que meterle un par de balas más, pero bueno, tampoco va, pero no, es decir que este pequeño top es, por así decirlo, de las mejores, ¿vale? Las que matan de un maldito tiro y te revienta. Es decir que, por ejemplo, los fusiles de precisión, los marco tiradores te matan, los fusiles de semiautomático como el CAR, el Remington es raro, el SKS también te matan de una bala, obviamente son los obviados porque son de cajón de que te matan de una bala. Las ametralladoras ligeras también te mandan, creo que dos balas o una bala, dependiendo de qué ametralladoras utilices, ¿vale? Y las escopetas, obviamente, te matan de una bala, ¿vale? Eso lo sepáis. También obviando que la Magnum 375 o 357, no me acuerdo en qué modelo era, también te mata y la DC Liger también te mata de una bala. Esas son cosas que tienes que pensarlo de cajón, ¿vale? Porque tienen mucho daño. En este caso, chavales, vamos a hablar de los fusiles de asalto. El primero, AK-47, obviamente, un fusil de asalto que hace mucho daño. Uno de los fusiles de asalto que tiene mucho más daño en este Call of Duty Modern Warfare y, obviamente, te mata de una bala. Si te mata de una bala a partir del cuerpo, pues también te va a matar de una bala en la cabeza. Un arma que ya he dicho, tenéis una clase por ahí en la descripción. Bueno, en la descripción, al final del vídeo tendréis una tajerita por aquí con la mejor clase, con el AK-47. Lo importante es que utilicadlas, chavales, porque para el extremo os va a venir muy, muy bien, ¿vale? Ya sabéis que este arma, bueno, porque tiene un gato muy bestia, te entraba en el cargador y más que le sobra, porque no te haces para la entabada, porque no te haces para la entabada. ¿Vale? Otra cosa, después pasamos a las caraches. Un arma que me ha sorprendido mucho en este juego, es decir, que al principio no usaba este arma. Lo simplemente ha hecho porque era muy difícil de utilizar, muy difícil de controlar, pero estoy comprobando, estoy jugando con ella, practicando con ella, para crear la mejor clase con este arma. Que ya dentro de poco lo tendréis, si no es esta semana que viene, porque estoy grabando un 3 de mayo, 2020, ¿vale? Que lo sepáis. Por lo tendréis esta semana solamente la clase con la SCAR-H, ¿vale? Importante. Luego pasamos a las famas, ya sabéis, famas. En esta saga de Call of Duty la han puesto automática, la han puesto semi-automática, y en este juego la han puesto semi-automática, o sea, va por sistema de ráfaga. Te mata de una ráfaga, ¿vale? No hace falta ser ingeniero, te mata de una ráfaga en el pecho, en el abdomen, te mata. Igualmente, es muy buena, pero obviamente esto va por ráfaga y no es automática. Es decir, que tienes que tener muy buena presión. También, chavales, como siempre, también crearé una clase con este arma para traerla al canal, para que sepáis cómo utilizarla y, por supuestísimo, para tener la mejor clase con este arma y reventar a todos, ¿vale? Es decir, que, por ejemplo, en Modern Warfare, en general, jugando normal, sin extremo, este arma te mata de dos ráfagas. Dependiendo también de dónde le des. Si te das en la cabeza una ráfaga, también. Pero si le das dos ráfagas, el enemigo es morirá, ¿vale? Porque, bueno, en este caso, en extremo te mata de una. Es importante el problema. Vale. Luego pasamos, chavales, a dos armas que... Obviamente, una de ellas yo lo sabía, pero la otra no estaba muy de acuerdo. Esta otra que estoy hablando se llama la Oden, o Odin, o como que era el tema, ¿vale? Yo le llamo Odin y punto. O muchas veces le llamo Odin, o sea, ¿por qué? Porque estoy en un vikingo y perfecto, perfecto. Así que, bueno. Las deís, chicos, yo pensaba que estaba en una de las enotuáticas, o sea, de la de tiro a tiro, pero no, es automática, es totalmente automática. En este caso, yo le pongo el selector de tiro y le pongo lo de una bala, una a uno, ¿vale? Como la FAL, que, por cierto, la FAL, como ya sabéis, también es nada más que te mata de una bala. La FAL tiene una potencia muy tocha de daño, así que tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y, bueno, por Odin, igual. Le puse el selector de tiro a tiro a tiro y va muy bien. Te mata de una bala y va súper, súper, súper bien, la verdad. Obviamente que tenéis de gameplay, os lo acabo de decir ahora, porque, bueno, tendréis una partidita de caos de Modern Warfare. Supongo que jugando extremo, para que veáis cómo juego yo, ¿vale? Así que, bueno, chicos, pues estas son las armas AK-47, Scarache, Odin, FAL y FAMOS. Son cinco armas, son cinco fusiles de salto, bastante buenos jugando para usar extremo. Y bastante fácil si jugáis extremo, porque podéis conseguir los tiros lejanos, que os los digo por aquí en los vídeos, que podéis pasar por su pedido. Así que nada, chicos, un otro vídeo cortito, otro vídeo que tampoco sea tan pesado, porque veo muchos vídeos en YouTube sobre guías, sobre cosas así de Modern Warfare. Y se pegan por lo menos diez minutos para que le caben a que le metan los muchos anuncios que ellos quieran. Obviamente me parece una falta de respeto, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Así que nada, chicos, aquí me despido. Espero que os vayan todos, que nos vemos en el próximo vídeo. Y sed buenos y espero que mejoréis mucho con estas armas jugando extremo. Adiós. Chao. Chao.